Vamos a desplazar dos vehículos de emergencia allá a Plan de Grama, la microregión de Plan de Grama que corresponde a Huigulí, Ginoteca donde vamos a inaugurar el próximo martes 28 de noviembre con esta estación, cerramos noviembre, el mes de noviembre que es la 194. ¿Qué quiere decir? Que en estos 16 años que llevamos con nuestro buen gobierno hemos puesto a disposición del pueblo 162 estaciones de bomberos más las 32 que nos dejaron los tres gobiernos ingratos neoliberales estamos haciendo 194 y seguimos avanzando ya estamos listos con las tres que vamos a inaugurar en diciembre una el 5, otra el 19 y otra el 26 de diciembre que con eso cerramos que es el viejo Chinandega el año y estamos preparando ya las otras estaciones que vamos a inaugurar en enero y febrero de tal manera que cada municipio de Nicaragua va a tener una estación de bomberos y aquellos locales que también por su complejidad de atención que son en tronque van a tener su estación de bomberos casualmente Los Tional, San Benito, que no son municipios pero tienen estación de bomberos ¿Qué es lo que persigue nuestro gobierno? Que la respuesta sea pronta y de esta manera nosotros podemos salvar vidas podemos salvar bienes que no es como aquellos 16 años negros que tuvimos que la respuesta era de dos y tres horas por ejemplo, una vez fuimos a atender un incendio desde Managua hasta San Carlos porque San Carlos no tenía estación de bomberos lo llevamos 16 horas porque no había carretera hoy tenemos carretera, hoy tenemos estación de bomberos gracias a nuestro buen gobierno nuestra población se siente segura una estación de bomberos es sinónimo de seguridad porque hace un poco de todo no es mejor bombero el que apaga más fuego la misión de cada uno de los bomberos que esté en una estación nueva es la prevención trabajar de la mano con la población en las visitas casa a casa para irles enseñando cómo se previenen los incendios para irles indicando cuáles son los elementos generadores de incendios como son las instalaciones inadecuadas, las instalaciones eléctricas los fogones a base de leña carbón las candelas, los candiles ubicados en un lugar inadecuado también y aquellos, también los fumadores fumadores que se quedan dormidos en los sofás, en la cama entonces también son generadores de incendios y sobre este tema es que vamos trabajando día a día estamos haciendo un trabajo con los hermanos de la policía nacional visitando las casas y ahorita pues estamos reforzando el trabajo ahorita que se acerca diciembre que ya está la pólvora en los puestos que ya la están vendiendo que ya la están manipulando que ya la están quemando entonces estamos reforzando el trabajo en los mercados porque sabemos que los mercados en este tiempo se saturan porque obviamente los comerciantes quieren vender sus productos y los quieren exhibir que ya están perdiendo el trabajo en los mercados en los mercados en los mercados en los mercados en los mercados